Sale Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Y lloro por quederte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Suéltala pa' que baile sola No, no, nunca, me abandones cariñito Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Y lloro por quererte, por amarte y por desearte Ay cariño, ay mi vida Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Nunca, pero nunca, me abandones cariñito Vaya con la cumbia De Colombia, pa' el Ecuador Juega Hasta las seis de la mañana Vaya 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 Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios si te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Cuando tú tengas penas, cuando tengas problemas O por un loco amor estés perdiendo la cabeza Para calmar los nervios si te sientas tranquilo Te recomiendo hermano unos vasos de cerveza Olvidarás la pena, tendrás mucha alegría Pero al final todito será una fantasía Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Al fondo de la copa verás la imagen bella Del trago del alcohol, de una rica cerveza Recuerda mi cariño Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que me sirvan otra copa Quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores De toditas son las peores Que si son penas de amores De toditas son las peores Juega 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 ¡Vaya! Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que me sirvan otra compa, quiero yo ahogar mis penas Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Que si son penas de amores, de toditas son las peores Don 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 Esos dos ojitos lindos y chechiseros Mírase pareciendo luceros Esos dos ojitos lindos y chechiseros Esos dos ojitos y chechiseros Esos dos oquitos lindos y chicero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos y chicero Mírase pareciendo lucero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos y chicero Mírase pareciendo lucero Esos dos oquitos lindos y chicero Música Cuando me miras siento de verdad Tus ojos lindos y chicero Dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Lita rosa que florecida Cuando me miras siento de verdad Tus ojos lindos y chicero Dan felicidad En la luz de tus ojos lágrimas que harán Lita rosa que florecida ¡Combia! ¡Combia! Don, 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 don Mira se parecen dos luceros, mira se parecen dos luceros, esos dos ojitos hechiceros Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán, y de rosas que florecidas Cuando me miras siento de verdad, tus ojos hechiceros dan felicidad Y en la luz de tus ojos lágrimas que harán, y de rosas que florecidas Esto es para ti mamita Hoy te he visto con tus libros caminando, y tu carita de coqueta Colegialas de mi amor Tú sonríes sin pensar que al mirarte, solo por ti estoy sufriendo Colegialas de mi amor Colegiala, colegiala, colegiala linda, colegiala, colegiala no seas tan coqueta Colegiala, 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 colegiala no seas tan coqueta Colegiala, colegiala, me dime que sí Baila la cumbia Hoy te he visto con tus libros caminando, y tu carita de coqueta Colegiala, 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 co Colegiála, colegiála, colegiála linda, colegiála, colegiála no seas tan completa, colegiála ven dime que sí Colegiála, colegiála, colegiála linda, colegiála, colegiála no seas tan completa, colegiála ven dime que sí Colegiála, colegiála, colegiála linda, colegiála, colegiála no seas tan completa, colegiála ven dime que sí Colegiála, colegiála, colegiála linda, colegiála, colegiála no seas tan completa, colegiála ven dime que sí Colegiála... Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito, la noche entera Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito, la noche entera Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limon Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limon Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Con sabor al recuerdo Yo quiero beber de tu boca, yo quiero limoncito con ron A Nueva York, al chicha Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Limoncito con ron, limoncito con ron Yo quiero beber de tu boca, quiero limoncito con ron Quiero tenerte, quiero abrazarte, quiero besarte y hacerte mía Quiero que apagues el fuego ardiente que me devora Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito, la noche entera Refúgiame entre tus brazos y ame el amor como tú quieras Muy despacito, muy suavecito, la noche entera Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limon Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limon Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tu boca, un limoncito con ron Los besos que me dan tus labios, tienen aroma de limon Y yo quiero beber de tu boca, un limoncito con ron Pa' que la bailes en Londres, Leoncio Caicedo ¡Ey! 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 Traigo la contra, la contra, pura contra Para la amada mía, tabaco y ron Tabaco, 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 tabaco y ron Porque mande, mande, que mande, en el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente, el que niega, el creyente Sabio, nezo, indiferente Tabacurron Tabaco, 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 tabaco Tabacurron Tabaco, tabaco, pero tabaco, tabaco y ron Quita esa mala gana compadre, que te va a matar esa amargura Es amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el que miente Sabio, necio, indiferente Tabacurron Tabaco, tabaco, tabaco Tabacurron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabacurron Quita esa mala gana compadre, que te va a matar esa amargura Es amargura, esa amargura Lleva compadre tu cruz y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Y no se la des a nadie Que todos ya llevamos una cruz ¡Oh yeah! Porque mande, mande, que mande En el mundo siempre habrá Buena gente, mala gente El que niega, el creyente Sabio, necio, indiferente Tabacurron Tabaco, tabaco, tabaco Tabacurron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tabacurron Tabaco, tabaco, tabaco Tabacurron Tabaco, tabaco, pero tabaco Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Tú me mandaste a decir En un papelito blanco Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo, yo en el campo Cómo quieres que te quiera Tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel Que tenías a quien querer También me decía el papel Que tienes a quien querer Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y en eso estamos iguales Si tú tienes, yo también Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas Que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz Y ahora canto como un niño Tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías, tú me mandaste a decir Que ya tú no me querías Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría Y en vez de darme tristeza, lo que me dio fue alegría De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado De tus desprecios me río, de ti no tengo cuidado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Porque amor es como el tuyo, a mí nunca me han faltado Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Y para que tú comprendas que no extraño tu cariño Hoy me siento tan feliz, que ahora canto como un niño Bueno, 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 vamos a Allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá Allá, pa' acá, pa' allá y pa' acá Allá, pa' acá, pa' acá Sobrecito Voy a hacerme un buen lavado cerebral Para cambiarle de rutina a mi vida Dicen que en este mundo nada se olvida Otra vida nueva voy a comenzar Olvidemos el calor de aquellos brazos Que con ansias estrecharon nuestros pechos No me quejo haber perdido aquel derecho Porque más tarde, más grande era el fracaso Pacífico Pacífico Seguiré rogando que tú seas feliz Que el Señor siempre ilumine tu camino Que ese amor que te encontraste tan divino Nunca vayas a engañarlo como a mí Te llevaste parte de mi corazón Y mi pecho ya lo estoy recuperando Como yo la paso cantando y tocando En la vida mi consuelo es mi canción Pasa Jairito Con ese lajo Tira para allá A correr Vaya, 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 vaya Mira como gozan Las muchachas maracuchas Mi gaita sabrosa Y la bailan y la escuchan Mi gaita sabrosa Y la bailan y la escuchan Mira como bailan Las chiquitas caraqueñas Bailando la gaita La gaita de Venezuela Bailando la gaita La gaita de Venezuela Mira como bailan Las muchachas colombianas También ellas bailan Gozan y bailan con ganas También ellas bailan Gozan y bailan con ganas Dale camino, diablo Ayay, maca Ayay, maca Maca Mira como gozan Las muchachas de la costa También ellas bailan Esta gaita tan sabrosa También ellas bailan Esta gaita tan sabrosa ¡Buena! Los cien años de Macondo sueñan Sueñan en el aire En los años de Gabriel Trompeta 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 lo anuncia Encadenado a Macondo sueña Don José Arcadio Y antes la vida pasa siendo El molino de recuerdo La tristeza de Oreliano El cuatro La belleza de Remedio Violine Las pasiones de Amaranda Guitarras de Guitarras El embrujo de Milcia De Soboe Úrsula Cien años Soledad Macondo Úrsula Cien años Soledad Macondo Eres Epopeya Del pueblo olvidado Forjado De cien años De amor Esa historia Eres Epopeya Del pueblo olvidado Forjado De cien años De amor Esa historia Me imagino Y vuelvo a vivir En mi memoria Quemada el sol Ariposos amarillas Mauricio Babilonia Ariposos amarillas Que huelan liberadas Ariposos amarillas Mauricio Babilonia Ariposos amarillas Que huelan liberadas ¡Oy! ¡Hey! 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 Los cien años De Macondo Sueñan Sueñan En el aire En los años De Gabriel Trompeta Trompeta Lo anuncia Encadenado Macondo Sueña Don José Arcadio Cante Cante la vida Pasa siendo El molino De recuerdo La tristeza De Oreliano Cuatro La belleza De Remedios Los violines Las pasiones De Amaranda Guitarra El embrujo De Mil Ciades Oboe Úrsula Cien años Soledad Macondo Úrsula Cien años Soledad Macondo Eres Eres Ejopeya Del Pueblo Olvidado Forjado En cien años De Amor Esa historia Eres Ejopeya Del Pueblo Olvidado Forjado En cien años De Amor Esa historia Imagino Y vuelvo A vivir Mi memoria Quemada Al sol Ariposos Amarillas Mauricio Babilonia Ariposos Amarillas Que huelan Liberadas Ariposos Amarillas Mauricio Babilonia Ariposos Amarillas Que huelan Liberadas Lleva la Sabrosura ¡Viva! ¡Viva! Esta canción que canto Amigos Es una más de dolor Si es que me ven llorando Amigos Discúlpeme por favor Traigo en el alma Pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero Tanto y tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla También Y arrancarla de mi alma Y mi ser Y de aquel amor Que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Perdi Traigo en el alma Pena y llanto Que no puedo contener Y es que la quiero Tanto y tanto Pero me toco perder Y ahora tengo que olvidarla También Y arrancarla de mi alma Y mi ser Y de aquel amor Que quema en mi piel Que no quede nada Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Que no quede huella De ti Y de los besos Que te di Para convencerme Que yo Ya te perdí Que no quede huella Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Ya ni me recuerdas Ya ni me recuerdas Que no quede huella Que no y que no Que no quede huella Porque estoy seguro Porque estoy seguro Que tú mi amor Ya ni me recuerdas Para el canal ¡Gumbia! Tú eres como un ciclón Tú eres como un ciclón Arrastrando con todo Llevándote mi vida Arrastrando mi amor Dejándome una herida En todo mi corazón Dejándome una herida ¡Racachincón! ¡Uy! ¡Hasta las seis de la mañana! Tú eres viento salvaje ¡Ciclón ciclo! Tú eres viento salvaje ¡Ciclón ciclo! Y me puedes matar ¡Ciclón ciclo! Y me puedes matar ¡Ciclón ciclo! Eres como un huracán ¡Ciclón ciclo! Violento es como un alo ¡Ciclón ciclo! Como tromba marina ¡Ciclón ciclo! Y me tienes en la ruina ¡Ciclón ciclón ciclo! Como tromba marina ¡Ciclón ciclo! 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 Y me puedes matar Y me puedes matar Eres como un huracán Violento es comunal Como tomba marina Y me tienes en la ruina Como tomba marina ¡Uy! ¡Francanchinco! ¡Para que la bailen los mexicanos! ¡Los olideros! ¡Ciclón, ciclón! ¡Los olideros! La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quiso llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita ¡Rumbia! ¡Van Ravallon! ¡Suéltalo! La bella muchachita que yo dejé Es una flor que no olvidaré Aquellos lindos ojos que yo miré Por mi cariño quizás llorarán Aquellos labios rojos que yo besé Hoy por mi nombre preguntarán Aquella muchachita recordará Siento dolor por su amor No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Mi muchachita No me olvidarás, no me olvidarás Dulce cariñito No me olvidarás, no me olvidarás Que buena esta, ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver, pa' bailar porro sabanero A la calle el bosque quiero ir a bailar Porque esta en la fiesta me nació Favón Hombre de perreque y buen corazón Como todo buen morcoyero Cuando sube la banda a la calle Cruz Sigue en la parranda hasta el amanece Se viste de tigre de Ramón Quintín Pa' alegrar la fiesta se va pa' la huil Donde Martín Contreras termina y santo Yo hay gallina y santo, yo hay gallina Donde Martín Contreras termina y santo Yo hay gallina y santo, yo hay gallina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Senaida grita y alquiero Que me repitan la estera Y no se cansa el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y santo Yo hay gallina y santo, yo hay gallina Donde Martín Contreras termina y santo Yo hay gallina y santo, yo hay gallina Que buena está ahora la fiesta de mi pueblo Quiero volver a bailar por rosabanero A la calle al bosque quiero ir a bailar Porque está en la fiesta de Nacio Pavón Hombre de perreque y buen corazón Como todos los buenos rocoyeros Cuando sube la banda en la calle Cruz Sigue la parranda hasta el amanecer Se viste de Tigredo, Ramón Quintín Va a alegrar la fiesta, se va pa' la huil Donde Martín Contreras termina y santo Yo hay gallina y santo, yo hay gallina Donde Martín Contreras termina y santo Yo hay gallina y santo, yo hay gallina La banda toca en la calle Prende la vela, Carmela Se laida grita Yo quiero que me repita la estera Y no se cansa el imprieto Parece un trompo en la acera Y es que la fiesta es mi pueblo Óigame compadre, es cosa buena Donde Martín Contreras termina y santo Yo hay gallina y santo, yo hay gallina Donde Martín Contreras termina y santo Yo hay gallina y santo, yo hay gallina ¡Fíjale pa' allá! ¡Vamos, otra! ¡Ey! 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 No queda nada entre nosotros Mi amor, no queda nada No sentíte un capricho Un capricho y nada más No queda nada entre nosotros Si no supiste amarme No vuelvas a buscarme Que no me encontrarás Llora, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora el corazón Llora, llora Llora, llora Te llegó la hora Llora, llora Te quedaste sola Llora, llora Llora que te llora el corazón Música ¡Muy! No queda nada entre nosotros de aquel triste pasado Hoy yo te he revelado por ser mala mujer Jugaste siempre con mi vida, jugaste con mis sueños Por eso te castigo haciéndote llorar Llora, llora, te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora corazón Llora, llora, te llegó la hora Llora, llora, te quedaste sola Llora, llora, llora que te llora el corazón ¡Uy! Llora, 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 llora Llora, 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 llora Llora, 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 ll La que al tizón está aprendido y hasta el rabo se le quema La que tenga rabo es pája no se arrima la candela La que al tizón está aprendido y hasta el rabo se le quema Se la prendió el tizón, se la apaga el tizón ¡Cumbia! ¡Hasta las seis de la mañana! Se lo prendí el piso, se lo prendí el piso ¿Quién me va a mojar la mecha? Yo le pregunto a Mariela Porque esa negra se es buena, va a jugar con la candela Esto se lo digo a Julia, o le digo a Catalina Esto se llama Maruca, o mejor se llama Cristina Esto se lo digo a Carmen, que negra está en Coquillera Si no encuentro quien lo apague, se prendió esta berraquera La que tenga rabo de paja no se arruina la candela La que tenga rabo de paja no se arruina la candela La que el piso esta prendido y hasta el rabo se le quema Se lo prendí el piso, se lo prendí el piso 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 Música Quiero amanecer, Manuelito Barrio Música Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo soy Manuelito Barrios, el negro más cumbiambero Quiero amanecer, Manuelito Barrio Y huye, y huye, Manuelito Barrio Música Quiero amanecer, Manuelito Barrio Ya me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravilla Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer cantando, quiero amanecer bailando Quiero amanecer, Manuelito Barrio Y huye, y huye, y huye, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer, Manuelito Barrio Quiero amanecer bacano, me voy a José Tijuana Quiero amanecer, Manuelito Barrio Yo me voy pa' Barranquilla, la tierra de maravilla Oh, 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 oh Un, dos, tres, 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 tres ¡Cumpe! ¡Esto es Colombia! Perú, Venezuela, Panamá, ¡vámonos allá! Si la cumbia se le hiciera de luto Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muere el cumbión Si la cumbia llora su pena Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón Si la cumbia se vistiera de luto Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llorara como vela Solamente que se muera el cumbión Si la cumbia llora su pena Si la cumbia no tiene corazón Si la cumbia no tiene cuerpo Si la cumbia no tiene corazón Si tiene cuerpo, si 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 tiene corazón Eso, sí, 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 sí Así tengo, así tengo ¡Vamos allá! ¡Gracias! 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 ¡Ay! ¡Eso! ¡Eso! ¡Ven! 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 Bueno, bueno, no sé qué me pasa, tengo como 10 años de esta camellando Toda la plata me la meto en ron y no tengo en nada Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Otro año que viene, otro que se va Dejando muchas tristezas, nada de prosperidad Tanto camellar, y no tengo nada Tanto trabajar, y no tengo nada Tanto camellar, y no tengo nada Tanto trabajar, y no tengo nada ¡Olla! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Ahí hay en el hojizplanos! ¡A morreros! ¡Belito, vístate con las siete mil varillas! Otro año que viene y no cambiará Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina Otro año que viene, otro que no va Vienen años, pasan años y siempre la misma vaina Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tanto trabajar y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Así fue que empezaron papá y mamá Y ya somos catorce y esperan más Así fue que empezaron papá y no tengo nada Tanto camellar y no tengo nada Tírame un papelito y no tengo nada Y ya somos catorce y no tengo nada Pacitico, 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 pacitico Adonai, por qué te casaste, adonai Adonai, por ti se forjó mi pasión Adonai, por ti se forjó mi pasión Por ti corre siempre veloz Por ti corre siempre veloz la sangre de mi corazón Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo Oye, mulata, donde te cojas lo que doy tiempo Montar en el caballo Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien, Adonai Pero sé que tú te tendrás que acordar Yo sé bien que tú no podrás olvidar Que mis labios han jugueteado en tu piel Que soy la mitad de tu ser Recuérdalo bien, Adonai Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo Por qué te casaste, Adonai, y no me esperaste Adonai, te sigo queriendo Adonai, te iré persiguiendo Vamos a ver el tiempo Eso sí, adonai, te iré persiguiendo Vámonos ¡Vámonos! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Uy! ¡Uy! Esas son las vainas, Juana Peña Te busco de rapidez Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Te aguarda mi amorcito Vení, vení, vení Vení, corazoncito Vení, vení, vení Te aguarda mi amorcito Vení, vení, vení Te estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo Vení, vení, vení Te estoy esperando Vení, vení, vení Y dime hasta cuándo He estado buscando por la seca y la neca Dime mi vidita, ¿dónde es que te encuentras? He estado buscando por la seca y la neca Dime mi vidita, ¿dónde es que te encuentras? Vení, 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 de mi corazoncito Vení, 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 te aguarda mi amorcito Vení, 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 de mi corazoncito Vení, 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 te aguarda mi amorcito Estoy esperando Y dime hasta cuándo Estoy esperando Y dime hasta cuándo He estado buscando por la seca y la meca Dime mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? He estado buscando por la seca y la meca Dime mi vidita ¿Dónde es que te encuentras? Me dicen perdido y borracho Me dicen perdido y borracho Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Pero nadie sabe el motivo Porque es que me ahogo entre tanto licor Tan solo tú sabes ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición Tan solo tú sabes ingrata Tú tienes la culpa de mi perdición ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte malvada mujer? ¿En qué hora vine a conocerte Después de quererte malvada mujer? Tú fuiste el amor de mi vida Tú fuiste el amor de mi vida Por ti abandoné padre y madre Pensando y creyendo En tu falso querer Por ti abandoné padre y madre Pensando y creyendo En tu falso querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré Aquí moriré Aquí moriré ¡Uh! 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 Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer Dios quiera que nunca te paguen Así como pagas mi noble querer En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré En tanto mi casa y mi lecho Será esta cantina y aquí moriré ¡Uh! 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 ¡Vaya con los hipanos! ¡Oh, guh! ¡Uh! ¡Ah! ¡Uh! Ya vendí todo mi mueble Pues me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda Yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares Por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón ¿Dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo Macondo, yo me voy para Macondo Macondo, Macondo Macondo, yo me voy para Macondo Ay, yo me voy, ay, yo me voy Yo me voy para Macondo Ay, dejando a mis amigos Por lo llano y por lo hondo Yo me voy, ay, yo me voy Yo me voy para Macondo A dejarle a los Jiménez Un buen plato de mondongo Macondo, Macondo Macondo, yo me voy para Macondo Macondo, Macondo Macondo, yo me voy para Macondo ariatric loterилось Yo me voy, ay, yo me voy Walmart, yo me voy, ay, yo me voy ещё me voy, ay, yo 體,土, éste, empresa Juv richtige, fifich Juv richtige, Sverige lo me voy Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Hay otros muy pobres que no tienen nada Son los que prefieren que nunca llegara Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Hay quien tiene todo, todo lo que quiere Y sus navidades siempre son alegres Navidad que vuelve, vuelve la parranda En noches de reyes todo el mundo canta Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Navidad que vuelve, tradición del año Unos van alegres y otros van llorando Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Vengo del olivo, vengo del olivo Voy pa'l olivar Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Traigo un ramillete, traigo un ramillete De un lindo rosal Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va Dime que me quieres, dime que me quieres Que me adoras más Un año que viene y otro que se va Un año que viene y otro que se va ¡Eso sí! ¡Ve! ¡Vántame a la 30 ratones! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ve! 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 Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo ¡Vaya con la típica! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Vagabundo Un borracho Un borracho Vagabundo Vagabundo Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella A Bogotá A Bogotá Juegas Juegas Aunque me duela Aunque me duela Dejaré a Daniela Aunque me duela Dejaré a Daniela Si no me quiere pronto partiré Aunque después sé que yo moriré No quiero que ella tenga compasión Aunque me pasión Aunque me rompa Aunque me rompa luego el corazón Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela Dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere Si Daniela no me quiere No me caso con ella Si Daniela no me quiere No me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Si Daniela no me quiere no me caso con ella Aunque me duela dejaré a Daniela Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya Juega con los hispanos A Bogotá Tus besos son Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Son caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya con los infanos Un saludo para la típica ¡Wey! ¡Viva diciembre! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va ¡Ay! Que se va Que se va Que se va la vida ¡Ay! Que se va Que se va Que se va el amor ¡Ay! Que se va Que se va Todo es natural Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal Las tristezas y las penas nunca fueron buenas Hacen mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa y se nos va la vida Ay, que se va, que se va, que se va la vida Ay, que se va, que se va, que se va el amor Ay, que se va, que se va todo el amor Ay, que se va, que se va todo el amor Ay, que se va, que se va, que se va todo el amor Ay, que se va, que se va todo el amor